Querido Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Y al estar aquí reunidos, Señor, deseamos que puedas encontrar en nosotros verdaderos adoradores. Que la presencia de tu Espíritu nos ayude para entender tu palabra. Y que al estar reunidos, Señor, en este lugar tan especial para nosotros, podamos renovar nuestro compromiso contigo. Pues te lo pedimos en su precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Feliz sábado. Me da mucho gusto verles esta mañana, hoy. Hoy, sobre todo porque los veo que están en familia, hay veces que por las actividades de la iglesia, mientras los papás están acá, los niños están en el coro o están en la orquesta. Y hoy, pues básicamente me alegro verles sentados en familia, disfrutando de este maravilloso sábado que el Señor nos da. Y para que a los estudiantes que están por ahí mirando la transmisión, que están extrañando la Universidad de Montemorelos, aunque están en casa, aunque están en una iglesia allá cercana donde han crecido, o tal vez están en alguna otra parte haciendo una labor muy especial, pues qué les parece si les compartimos nuestro saludo para que no se les olvide. ¿Cómo están familia? María, excelente, mejorando y a Jesucristo esperando. Saben, hay gente que está mandando saludos desde que comenzó la transmisión, hay personas que están compartiéndonos desde qué parte se está adorando con nosotros. Y me llama la atención un comentario que aquí hacen, donde se refieren a que, aunque no está, me refiero a Nini Santos, dice, feliz sábado a todos los que se congregan a adorar al Dios verdadero, y a los que no podrán asistir, pero que adoran también en espíritu y en verdad, un saludo, pero sobre todo dice, es un privilegio ser parte de esta adoración. ¿Qué les parece? A la distancia, tal vez escuchando en un dispositivo, tal vez mirando a través de alguna plataforma digital, están participando de esta adoración con nosotros. Y muchas personas empiezan allí a mandar sus saludos de toda la República, de la parte de Estados Unidos, de otros países también. Tenemos diferentes personas que están mandando un mensaje. ¿Qué les parece si nosotros, en este momento, y le pido a los de producción, que enfoquen a la congregación, para que sean ustedes quienes les manden saludos a ellos? Así que, por allí, levanten sus manos, miren a las cámaras, ellos les van a mandar saludos a todos los que están siguiendo la transmisión. ¿Los de las cámaras les tomaron? A ver, ahí está otra vez. Saludos, saludos a todos los que están conectados. Más de 220 conexiones tenemos en el Facebook de la Iglesia Universitaria, siguiendo esta transmisión. Muy feliz sábado para todos ustedes. Saben, ya se está terminando el 2019. ¿Cuánto nos queda? Dos sábados, 15 días. Se está terminando, se está terminando, y con ello una década. 2010, 2020. ¿Qué ha pasado en estos últimos 10 años? Si pudieses mirar en esta tarde una fotografía de hace 10 años, ¿cómo te verías? Más joven, ¿verdad? Más jovial, más radiante. ¿Cómo te verías? Hay dispositivos que te van marcando las fechas. Yo no sé si tu teléfono tiene una foto de hace 10 años, pero si pudieras mirar una foto de hace 10 años, ¿qué verías? ¿Cómo te considerarías? Pues, definitivamente, hay algo que deberíamos de ver, y es el reconocer a Dios como el único Dios verdadero, que ha sido clemente, misericordioso, al cual le debemos de tributar toda la honra y toda la gloria, porque Él ha sido bueno con sus hijos. Y si estamos aquí, y si todavía tenemos un propósito en nuestra vida, tenemos que buscar el cumplirlo, porque el tiempo está terminando, y pronto estaremos con el Señor para vivir por la eternidad. Hace algunas semanas, se descompuso el refrigerador en la casa. Es un refrigerador que yo tenía desde soltero. No hace tanto, no hace tanto. Y en mi mente vino un pensamiento, hay que arreglarlo, por un lado, pero por el otro lado vino otro pensamiento, que decía, ya tiene un montón ese refrigerador, ¿para qué lo vas a arreglar? Cómprate uno nuevo, lo amerita. Han pasado muchos años. Era un refrigerador muy bueno, tanto que nos había durado hasta hace unas semanas. Así que dijimos, no, tiene razón, nos pusimos a orar. Si vemos alguna oportunidad, pues, y como quiera, como quiera, aquellos que les gusta esta parte de la refrigeración, le pregunté, ¿habrá manera de que se arregle? ¿Cuánto costaría? Sin embargo, me dijeron, no, ya, pastor, ya, cómprese uno nuevo. Ustedes saben que cuando se daña el refrigerador, pues, es casi inmediato, que no tienes mucho tiempo, tienes que tomar una decisión, o tienes que arreglar, o tienes que comprar uno, así que, compramos uno. Interesante que a los dos, tres días de cuando nos llegó el refrigerador, pues, siempre llega en una caja así, espectacular, verdad, grandísima, y que se habrán equivocado el refrigerador, no era el mismo refrigerador, solo que la caja lo hacía ver muy grande, quitaron toda la caja, llegó el del señor del flete, nos hizo firmar de recibido, lo desempacaron, lo dejaron listo, lo conectaron, y, pues, la diferencia de un refrigerador de hace 15 años, a un refrigerador modelo 2019, pues, una gran diferencia, estábamos todos mirando el refrigerador así, como si fuera una, se veía mejor que toda la cocina, lo mejor de la casa, el refrigerador. Acomodamos nuestra despensa, que no llegó ni siquiera, aún, a cubrir lo que, las dimensiones que tenía el refrigerador, y entonces, satisfechos con la compra, nos reunimos a comer, y entonces le dije a, le pregunté, ¿quién quiere orar? Todos quieren orar en la casa, pero a veces, pues, tenemos que buscarle a uno, y luego otro, o a veces todos juntos, y tal vez no era la pregunta, ¿quién quiere orar? Si no, pero, finalmente, Dana, Dana oró, la más chiquita, tres años, y en su oración, dice, palabras más, palabras menos, pero dijo, gracias, por estos señores, que nos vinieron, a darnos un refrigerador. Pues, la oración, pues, nos causó la misma reacción que ustedes, no, mi hijita, lo compramos nosotros, solo que los señores, pues, nomás nos lo trajeron, gracias a Dios, por esos señores, que nos trajeron un nuevo refrigerador. Saben que la gratitud, y el reconocer, de dónde proceden las cosas, eso me hizo reflexionar, que verdaderamente, aún y cuando no entendamos, los verdaderos motivos, que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que tener siempre, una actitud de agradecimiento, hay bendiciones, que vienen de diferentes formas, a nuestra vida, hay situaciones, muy particulares, que nos tienen que hacer reaccionar, y mirar al cielo, y decir, Señor, gracias por tus bondades, gracias por lo que nos das, aún, aquello que no merecemos, por eso es, increíble, cuando abordamos, desde esta perspectiva, el pasaje a considerar, en esta mañana, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 41, es un pasaje, muy conocido, es una experiencia, espiritual, de una persona, anónima, pero que puede, en esta mañana, ayudarnos a entender, varios propósitos, muy importantes, dice el versículo 41, San Marcos, capítulo 12, estando Jesús, sentado, delante del arca, de la ofrenda, miraba, como es que el pueblo, echaba, dinero en el arca, y muchos ricos, echaban mucho, quiero detenernos, quiero que nos detengamos, ahí un poquito, esta es, la última, escena, de Jesús, en el templo, ok, porque si ustedes, leen el 13, versículo 1, dice, al salir Jesús, del templo, es decir, este es, el último, el último momento, para después, ya no ver jamás, el templo, imagínate, que hoy fuera, tu último sábado, en el templo, como lo pasarías, si hoy fuera, el último sábado, que estás en el templo, que harías, donde te sentarías, que, a que le prestarías, atención, como estarían, tus sentidos, conectados, a ese momento, te quedarías, todo el día, hasta el final, estarías, por un instante, tomarías fotos, y selfies, para recordar, ese momento, saludarías, a todas las personas, porque, es el último sábado, es el último momento, que estás en el templo, ya de ahí, nunca más, volverás a estar aquí, que harías, Jesús, en un, en un ministerio, tan, tan intenso, y tan extenso, llega el momento, en el que, va al templo, por última ocasión, y allí, sentado, delante del arca, de la ofrenda, miraba, a las personas, hay tradiciones, judías, como la Mishnah, y algunas otras, que, incluso, algunos, escritores, que mencionan, que, las arcas, de la ofrenda, que había en el templo, tenían ciertas, boquillas, o brazos, en forma de trompetas, algunos dicen, que eran trece, algunos dicen, que había inscripciones, en cada boquilla, para que las ofrendas, al depositarse, supiese, hacia qué dirección, se canalizaban, todavía, no estoy seguro, si la arqueología, ha descubierto, que esto sea, una evidencia, pero, si me llama la atención, que, muchos, escritores, hacen referencia, a que, definitivamente, la gente, podía acercarse, a ofrendar, en dos direcciones, la ofrenda a Jehová, y la ofrenda al prójimo, destinado a los pobres, específicamente, no sé, en qué porcentaje, sin embargo, es muy interesante, que dice allí, que Jesús, estaba mirando, saben, cuando uno, busca la palabra, griega, para referirse, a esta expresión, es, literalmente, mirar, con atención, este es un verbo, griego, que nos, lleva, a una observación, prolongada, es una contemplación, es, es Jesús, que está ahí, pero que no solamente, está mirando, que no solamente, te está viendo, es, es un, verbo, que nos habla, de una contemplación, hacia las personas, como las estaría, mirando, con qué ternura, con qué amor, es la última vez, que Jesús está allí, después de ahí, viene toda, todo el desenlace, de su vida, de su muerte, de su resurrección, y Jesús está allí, con una observación, prolongada, por las personas, él está buscando, corazones, él está allí, para considerar, algunas lecciones, que más adelante, vamos a encontrar, pero está ahí, con el propósito, de mirar, con atención, y entonces, dice la escritura, que miraba, como el pueblo, echaba dinero, pero luego entonces, aparece a la escena, el versículo 42, una, viuda, y dice, que era una viuda, como, con qué condición, pobre, esto, lo hace, este episodio, final, de Jesús, en el templo, lo hace, conmovedor, pero a la misma vez, dramático, vemos a, a una viuda, que aparece, en la escena, dice la expresión, que era una viuda, pobre, y noten bien, porque cuando uno, está leyendo allí, también en el idioma, griego, encuentra, que esta, es la única, bueno, lo que dice, más adelante, donde dice, de su pobreza, es la única expresión, que se encuentra, en el Nuevo Testamento, allí, y en Filipenses, pero dice, que esta viuda, era pobre, en otras palabras, cuando uno, mira, con cuidado, dice, es, pobre, porque, tenía lo indispensable, para vivir, porque tenía, que trabajar, para el sustento, de ese día, también, también, porque, echó, todo lo que tenía, y aunque ahí, dice, dos blancas, la expresión, es, dos leptos, o leptas, que son, piezas, delgadas, y no me voy a meter, en la equivalencia, pero era, la moneda judía, más sencilla, que había, en ese tiempo, la de menor valor, las más delgadas, como su nombre, lo expresa, y entonces, en ese momento, el versículo 43, dice, que Jesús, llamó, a sus discípulos, pero antes de eso, yo te quiero, te quiero, preguntar algo, esta viuda, una viuda, pobre, que sabemos, que echó, todo lo que tenía, que sabemos, que depositó, estas dos leptos, o dos blancas, ¿no te parece, que tenía, un concepto, de la mayordomía, equivocada? ¿Por qué, lo da todo? ¿Qué no sabe, que es, el 10%, que no sabe, que, nuestro, nuestro concepto, de mayordomía, es 60, 20, 20, 20, ¿por qué, lo da todo? ¿Quién lo da todo? Hay quienes, la han cuestionado, la han criticado, decir, bueno, ¿por qué lo das todo? Además de eso, estás dando una parte, para Jehová, y estás dando una parte, también para los pobres, cuando tú misma, eres pobre, no, no me parece, que sea algo, equilibrado, no me parece, un sano juicio, ¿por qué lo das todo? Una mayordomía, equivocada, será una mayordomía, equivocada, de parte de la viuda, que en lugar de, de dar, el 10% de sus ingresos, como lo hacemos todos, y que a veces, vamos un poquito más allá, y damos otro 20%, como una ofrenda, y donde nos mantenemos, ahí, en esa condición, pero esta mujer, no hace eso, ¿saben? Cuando me puse a pensar, en esa mayordomía, rápidamente a mi mente, vinieron, las escenas, y las enseñanzas, de Jesús, sobre la mayordomía, del reino, de los cielos, y cuando uno va, al libro de Lucas, acompáñenme por favor, porque es, muy interesante, el capítulo número 12, de Lucas, y nos vamos a mantener, ahí, algunos textos, para recordar, estas enseñanzas, de Jesús, sobre la mayordomía, del reino, porque el capítulo 12, versículo 33, nos dice, que debemos, hacer tesoros, en donde, en el cielo, y el versículo 34, porque donde está, vuestro tesoro, ahí está también, que, porque ahí está, también, vuestro corazón, y luego entonces, el capítulo 16, versículo 10, se acuerdan, de esta expresión, que Jesús dijo, el que, es fiel, en lo muy poco, también, en lo más, será fiel, y que les parece, el capítulo 18, versículo 22, cuando se encontró, a este joven rico, y que le dijo, una cosa, te falta, vende, todo lo que tienes, y dalo, a los pobres, y tendrás, tesoro, en el cielo, entonces, ven, y sígueme, y que te parece, a saqueo, en el capítulo 19, cuando se encontró, con Jesús, y entonces, el versículo 8, dice Señor, la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si en algo, he defraudado a alguien, se lo voy a devolver, cuadruplicado, y que te parece, el capítulo 20, versículo 25, cuando Jesús dijo, dad a César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios, esta es la mayordomía, del cielo, es una mayordomía, que va de frente, con Dios, que se dispone, a darlo todo, yo veo, un paralelismo, entre lo que hizo, esta mujer, viuda, pobre, y a lo que vino Jesús, a darse, a sí mismo, mientras los escribas, estaban dispuestos, a sacrificar, a las viudas, porque si regresamos, al libro de Marcos, en el capítulo 12, el versículo 40, Jesús ha tenido, una discusión, con los escribas, y les ha dicho, ustedes, que devoran, las casas, de las viudas, y para disimular, lo hacen, oraciones, largas, recibirán, mayor condenación, mientras los escribas, están dispuestos, a sacrificar, a las viudas, esta viuda, está dispuesta, a sacrificarse, a sí mismo, por amor a Dios, esa es la diferencia, entre la perspectiva, del reino, de Dios, y la perspectiva, del humano, del ser humano, y es que, acuérdense, lo que dijo Dios, acerca de las viudas, hay una referencia, en el libro de, hay varias, pero, en el libro de Salmos, el capítulo, 68, se los quiero compartir, el capítulo 68, versículo número 5, dice allí, Padre de huérfanos, y defensor de qué, de viudas, yo no sé si en esta comunidad, seguramente sí, tenemos varias, y este es un texto, que tú deberías, de tener presente, porque tenemos, a un Dios, que es el Padre de huérfanos, y defensor, de viudas, es Dios, en su santa morada, que hace evitar, en familia, a quienes, a los desamparados, no solamente, esta mujer, había ido, con un propósito especial, había tenido, situaciones adversas, quién sabe, si las condiciones, en las que ella, estaba, porque dice, que era pobre, muy pobre, y entonces, despertó, una, una condición, muy particular, en Jesús, porque Jesús, a través de él, recordó, que es el Padre, no recordó, bueno, él sabía, que era el Padre, de huérfanos, defensor de viudas, él bendice, a los que ayudan, y las honran, acuérdense, lo que dice Isaías, el capítulo 1, versículo número 17, 18, antes, antes de que diga, entonces ven, y estemos a cuentas, que te dice, el libro de Isaías, capítulo 1, se acuerdan, lo que dice, busquémoslo, ahí también, el libro de Isaías, capítulo 1, te dice, aprender a hacer el bien, buscar el derecho, socorrer al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, entonces dice, venís luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, aquí nos habla, de que Dios bendice, y ayuda, como nosotros, debiéramos hacer, con estas personas, y entonces, versículo 43, regresamos al libro de Marcos, nos dice, entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, nota bien, Jesús está allí, Él, Él vio algo, en aquella ofrenda, Él vio algo, en aquella mujer, Él está dispuesto, a enseñar, una, un mensaje, muy especial, es tan importante, esta escena, es un memorial, ante la presencia, de Dios, lo que esta mujer, ha hecho, que incluso, llama Jesús, a los discípulos, es algo, que les va a compartir, es algo, que quiere, que no olviden, es algo, que quiere, que imiten, es algo, que quiere, que se siga, compartiendo, por las edades, porque aquí, Jesús está, mirando algo, en aquella mujer, y entonces, les dice, de cierto, os digo, saben, que esta expresión, en el hebreo, es la palabra, amén, solemnemente, les declaro, amén, es el amén, de parte de Jesús, a la escena, que ve, en aquella mujer, a lo que él, está contemplando, y dice, amén, que aquí, se refiere, como de cierto, os digo, solemnemente, les declaro, que esta viuda, que dice, hecho más, más sacrificio, más humildad, más sufrimiento, más valor, más amor, porque, todos, han dado, de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, y esta es la única expresión, que encontramos aquí, y en filipenses, en filipenses, donde dice, he aprendido, a estar, y a tener todo, y aquí vemos, y aquí vemos, a esta mujer, que ha hecho más, y es que no, no es la cantidad, es el propósito, lo que Dios estima, no es, no es que, no es lo que presentas, con orgullo, sino lo que ofreces, con humildad, fíjense, todos, han dado, de lo que les sobra, pero en realidad, la palabra, que llega aquí, significa abundancia, todos, han dado, de su abundancia, todos, han dado, de lo que excede, todos, han dado, de la ganancia, todos, han dado, de lo que no cuesta dar, pero ella, de su pobreza, ella, de lo que es, imprescindible, para su vida, ella, por su deficiencia, por su indigencia, por su miseria, de su carencia, de su necesidad, de lo que ya no tiene, para subsistir, ha dado todo, lo ha dado todo, esperando, que Dios, proveerá, para el siguiente, día, yo no sé, esta es una evidencia, de un amor máximo, que se puede encontrar, de una persona, hacia Dios, y pienso, que muchas veces, nosotros, debiéramos, reflexionar, en lo que esta mujer hizo, en realidad, yo les puedo decir, que muchas personas, censuran a esta viuda, por esta mayordomía, por esta manera, de desprendimiento, no parece, tener sentido, no, no forma parte, de las reglas, de un buen negocio, ni siquiera, pudiéramos, imaginar, lo que eso, representaba, para esta persona, porque hay, también refranes, que dicen, que la caridad, bien entendida, comienza por uno mismo, le voy a dar, a otro pobre, cuando yo mismo, necesito, pero es que, no le estaba, él estaba, ella estaba, entregando todo, al Señor, ella estaba, dando de su pobreza, de su carencia, ella estaba, dando todo, en realidad, es tan raro, hallar a alguien, que no censure, a esta viuda, que no resultará, tan extraño, que no haya nadie, tampoco, que la imite, es cierto, es cierto, yo no sé, si, al estar esta mañana, reflexionando en esto, nuestros corazones, empiezan a, entender, el mensaje, de esta mañana, porque no basta, con entregarle, bastante o mucho, a Dios, no basta, lo que él demanda, es todo, es todo, el compromiso, de esta mujer, sincera, fue un ejemplo, también, del compromiso, que Dios, a través de Jesús, hizo, porque mientras, él contemplaba, aquella mujer, imagínense, el último día, en el templo, mientras contemplaba, esta devoción, esta negación, mientras contemplaba, esta adoración, él, pasaría, de allí, a su momento, de sacrificio, haciendo lo mismo, por nosotros, dándolo todo, entregándolo, por completo, la propia vida, en obediencia a Dios, la hermana White, dice que, en el altar, del autosacrificio, y está hablando, justamente, del momento, de adoración, a Dios, a través de la ofrenda, dice, en el altar, del autosacrificio, el lugar, designado, para el encuentro, entre Dios, y el alma, recibimos, de la mano, de Dios, la antorcha celestial, que busca, en el corazón, revelando, la necesidad, de un Cristo, permanente, por pequeña, que sea tu ofrenda, no dudes, en llevarla al Señor, si se entrega, desde un corazón, lleno de amor, al Salvador, la ofrenda, más pequeña, se convierte, en un regalo, invaluable, en el cual, Dios, sonríe, y bendice, este es el, este es el ejemplo, que debiéramos seguir, esta es la, la maravillosa, manifestación, que Dios, desea, que nosotros tengamos, no sólo, en este día, o al terminar, este año, o al considerar, lo que Él, ha hecho, y de lo recibido, de tu mano, es que te damos, por eso, nuestra entrega, debe de ser completa, el cielo, está interesado, en nuestra adoración, hoy es un buen día, para reconocer, y no te olvides, de, usted, de, como le daría, al maestro, si se encontrara, con su amorosa, mirada, que este ejemplo, de abnegación, que este, momento, de adoración, que nosotros, también vivimos, en este tiempo presente, corresponda, a lo que Dios, ha hecho, en nuestro favor, es bueno, que reunamos, a nuestros hijos, es bueno, que oremos juntos, es bueno, que como familias, de la iglesia, vengamos, con los motivos, con los recuerdos, con las gracias, recibidas, porque Él, ha sido misericordioso, con nosotros, nada escapa, a su mirada, aún las cosas, cubiertas, dice, quedan, al descubierto, y estamos, en esta mañana, ante su presencia, para que nosotros, también, con un corazón, y con un interés, por darlo todo, este día, nos encontremos, con Dios, como esta viuda, que lo dio todo, por amor a Él, sin reservas, su corazón, su pensamiento, porque, más que, el Señor, buscar, nuestros recursos, o la cantidad, o el valor, Él está buscando, el corazón, del dador, porque Dios, dice, que ama al dador, alegre, quiero terminar, contándoles, como un testimonio, algo que nos sucedió, mientras, nosotros, recién, estábamos casados, y es que, cuando estábamos, recién casados, estábamos allá, en Piedras Negras, Coahuila, y un día, empezamos a, hacemos nuestro, presupuesto, financiero, y faltaba, una semana, para el día, en que íbamos a percibir, nuestro sueldo, faltaba una semana, y nos quedaban, mil quinientos pesos, platicando con Betsy, le dije, tenemos mil quinientos pesos, nos queda una semana, yo creo que, está muy bien, creo que podemos, ajustarnos, de aquí una semana, mil quinientos pesos, suena, que podemos hacer, mucho con eso, y entonces, el viernes, en la noche, alguien fue a la casa, tocaron la puerta, y era un miembro, de iglesia, que tenía, una gran necesidad, pastor, no sabemos, a quien más recurrir, tenemos una gran necesidad, esta situación, está pasando, la persona lloraba, verdaderamente, estaba en angustia, y entonces, volteé a ver a mi esposa, ella estaba allí también, más asentoso, mirada, y le dije, tengo mil quinientos pesos, es lo que tengo, para poder darte, te ayuda para esto, y la persona se fue, oramos, se fue, le digo, mi esposa, pues, con lo que queda, en el refrigerador, hablando del refrigerador, ese refrigerador, es del mismo, que les estoy platicando, en la primera parte, y entonces, pues sí, una semana, el sábado, fuimos a la iglesia, y se acercó al final, una persona, y me entregó un sobre, yo pensé que era un sobre, de diezmos y ofrendas, como a veces ocurre, nos lo dan, para llevarlo a la tesorería, aunque normalmente, buscamos que ellos mismos, lo lleven, pero, pero me doy cuenta, que, que no era, un sobre, de diezmos y ofrendas, sino traía una leyenda, que decía, para el pastor, mi amigo, y alguna leyenda, que ahí traía, y le dije, sabes que, yo no puedo recibir esto, y me dijo, pastor, se lo doy, como un amigo, usted aprecia mi amistad, sí, claro que sí, digo, pero nosotros, ya recibimos un sueldo, y un salario, yo no puedo recibir esto, entreguelo como una ofrenda, me voy a enojar, si no lo recibe, como una, es un regalo, yo se lo quiero, da, y verdaderamente, se estaba, se estaba molestando, pasó ese incidente, llegamos a la casa, en la tarde, nos, nos quedamos reflexionando, qué hacer, con esos recursos, y mientras, veíamos, las fotos, del recuerdo, de la boda, porque estábamos recién casados, veíamos, los, las fotografías, veíamos, las personas, que nos habían acompañado, recordábamos ese momento, cuando entre tantos papeles, que estábamos viendo, y fotografías, y, 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 y una carpeta ahí, que teníamos, del evento, que se había organizado, encontramos, un sobre, que alguien, nos había dado, en la boda, y que por alguna razón, nunca lo habíamos abierto, y que estaba allí, entre todas las cosas, cuando vimos eso, y aquí está Betsy, y a lo mejor, ella puede recordar, este momento, tan significativo, definitivamente dijimos, esto no es, que se haya traspapelado, esto no es ocasional, esto no es, algo que ocurre, de la nada, estamos viendo, estamos siendo testigos, de que Dios, ampara, y protege, a sus hijos, y que nunca, nos va a dejar, nunca, nos va a desamparar, y siempre estará ahí, para atender, nuestras más grandes necesidades, si él está ahí, nosotros, que pudiéramos hacer, esta mañana, en su favor, alguien que pronto, ha de venir, por sus hijos, alguien que, que va a venir, sabiendo que, encontrará, verdaderos adoradores, yo creo que es momento, de que este, este día, y este año, y estas semanas, y lo que viene, por delante, verdaderamente, contemplemos, la mirada, de un salvador, que está dispuesto, y que estuvo dispuesto, a darlo todo, que como familias, de fe, esta mañana, y este día, podamos sentir, su presencia, y que el mensaje, en este día, haya sido, de verdadera, de verdadero, crecimiento espiritual, para nuestras almas, que Dios, les bendiga, sigamos disfrutando, de este maravilloso, culto, de las, decisiones, que se han tomado, y de, que al participar, en el próximo segmento, sobre nuestros diezmos, ofrendas, sobre nuestros favores, a Dios, verdaderamente, lo hagamos, con los propósitos, correctos. Amén. Amén. Amén.